En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, tomen asiento. Quiero empezar contándoles una historia que me conmovió mucho. Hace unos años estaba atendiendo a una pareja, jóvenes, adultos, aquella gente que está sobre los 30, un poquito más años de edad. Pero estaba muy mal, muy muy mal su matrimonio. Tenían dos hijos pequeños, estaban prácticamente hablando de separarse. Toda la conversación entre ellos era acusación permanente. Esa frase terrible, es que tú, es que tú, tú siempre, tú nunca. Es el lenguaje duro, agresivo que a veces se instala en nuestras familias. Y en esas condiciones, pues, estaban buscando un poco de ayuda, un poco de guía. Y por eso, tuvimos algunas conversaciones. En un momento dado, bendito sea Dios, empieza a aclararse lo que está sucediendo. Cada uno empieza a descubrir sus propias responsabilidades. Y me parece estar viendo a ese joven esposo. Se agarraba su cabeza y decía, Padre, es que a uno lo preparan para todo, menos para ser papá. A uno lo preparan para todo, menos para ser esposo. A mí esa frase me impactó mucho. El tiempo que, por ejemplo, un médico se prepara y con toda razón, antes de atender su primer paciente. Todos los estudios, la preparación, la exigencia que tiene, por ejemplo, un abogado, es fuerte la exigencia antes de asumir su primer caso. Incluso en otras obras que uno diría son más sencillas, pero a veces son muy exigentes en el terreno de la construcción. Mire este hermoso coliseo que nos recibe. Saber hacer esto no es solamente ser ingeniero o arquitecto. Los obreros que trabajaron aquí sabían lo que estaban haciendo y lo hicieron bien. También tuvieron un entrenamiento, una capacitación. Y yo me hago esta pregunta, ¿cuál es la capacitación que nosotros recibimos? ¿Cuál es la capacitación que nuestros jóvenes están recibiendo para formar hogares felices? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cuál es la preparación que nosotros recibimos? Y me parece que si usted va a construir, ya que tenemos aquí este coliseo, si usted va a construir este coliseo, usted no encarga esta construcción a un grupo de improvisados que no saben lo que están haciendo, que empiezan a adivinar. Oye, ¿será que le ponemos o no le ponemos ventanas? ¿Tú te acuerdas por dónde va el cable de la electricidad, el ducto del aire? ¿Dónde será que va eso? Yo no sé, hermano. Mire a ver si cabe por ahí, por ahí será. Tú no le darías tu dinero a una persona o a una empresa que tuviera esa clase de obreros. Pero lamentablemente muchas personas llegan a la vida matrimonial y a la vida familiar con muy pocas herramientas. Siempre menciono una canción, una canción de un compositor brasilero, el padre Ceciño. Esa canción que se llama a veces el himno de las familias. Tiene un coro muy bonito donde se le pide al Señor, bendecid, oh Señor, las familias. Es muy bella esa canción. Y en ese himno, una cosa que dice, la letra es, que ninguna familia comience en cualquier de repente. Esa frase es central dentro de nuestro tema de hoy. La familia no puede empezar en cualquier de repente. Que de repente un muchacho que no sirve por edad y por estudios, no sirve para médico, no sirve para obrero, no sirve para conductor de buceta. Un muchacho que no sirve para enfermero, que no sirve para electricista. Ahora vamos a decir que sí sirve para papá. Un muchacho que no sabe tantas cosas que son tan necesarias. En el sínodo de la familia que ha terminado recientemente, una de las conclusiones más importantes es, tenemos que preparar mejor para la familia. La familia no es cualquier proyecto en tu vida. Ustedes notarán en la conversación de hoy, ustedes notarán en el tema de hoy, que voy a dirigirme muy particularmente a nuestros hermanos más jóvenes. Porque claro, son ellos los que van a formar las familias del futuro. Y yo no quiero que estos muchachos formen familias en cualquier de repente. Si sabes lo que me pasa, ¿qué será? Estoy embarazada. ¿Cómo así? ¿Cómo? Ahí empezó la familia. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora le decimos a tu papá, le decimos a tu mamá, nos casamos, no nos casamos, buscamos un aborto, te vas a Brasil para abortar, ¿qué hacemos? Esa no es manera de empezar una familia. El primer saludo, la primera vez que ese diminuto embrión o feto recibió la voz del papá fue, ¡abórtelo, abórtelo! Esa fue la primera vez que el feto oyó la voz del papá, ¡abórtelo! Eso no puede ser. Así no puede empezar la familia. Por eso este tema, familias con cimientos sólidos, cimientos para familias sólidas. Esa es la importancia de este tema. Te repito nada más esta frase, tu familia no es un proyecto más. Vamos a suponer que eres ingeniero, constructor, administrador de empresas. Yo creo que no hay empresa tuya que valga tanto como tu familia. Yo no creo que haya un proyecto de construcción que valga más que tu familia. Yo no creo que la expansión de ninguna empresa tuya sea más importante que tu familia. Dale la importancia a ese proyecto vital que se llama familia. Por supuesto, como vamos a destacar luego en la parte de las conclusiones, esto implica cambiar nuestra manera de pensar sobre lo que es esa etapa que la gente llama el tiempo de cortejos, el noviazgo que se dice en muchos otros países. Eso tiene que cambiar. Un noviazgo irresponsable, un noviazgo donde todo es comedia, es la preparación para un matrimonio donde todo es tragedia. Escriba esa frase que le sirve. Escriba esa frase, se la repito, para que se le grabe bien. Un noviazgo donde todo es comedia, es el camino a un matrimonio donde todo será tragedia. Entonces, ¿cómo tiene que ser el noviazgo? El noviazgo tiene que ser algo muy diferente. Y por supuesto, es aquí donde nosotros, los cristianos, tenemos que hacer valer nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nosotros cristianos, estoy hablando cristianos católicos, por supuesto, porque hay unos que se llaman cristianos y no creen en la Eucaristía, no creen en los sacramentos. Yo respeto a todo el mundo, pero creo que están usurpando el nombre de cristianos. El cristiano tiene que creer en todo lo que nos dice la palabra de Dios. Pero esa es otra discusión. Entonces, nosotros, los cristianos, tenemos que hacer valer nuestra fe. Y hacemos valer nuestra fe, básicamente, hermanos queridos, sacando las implicaciones de mi condición de creyente. Entonces, el tiempo de noviazgo no puede ser comedia, porque un noviazgo donde todo es comedia, es el camino a un matrimonio donde todo será tragedia. Y el noviazgo es comedia cuando se dedica únicamente a la fiesta, pasarla bien, siempre están como de visita. Así no puede ser. Pero vamos paso por paso, porque este tema tiene mucho contenido. Y con el favor de Dios, creo que vamos a encontrar unas claves bien importantes para que haya familias sólidas. ¿Por qué un sacerdote predica de estos temas? ¿Por qué? Por la misma razón por la que un odontólogo predica el cuidado de tus dientes. El odontólogo, eso es hoy norma común en las, en el área de la salud, el odontólogo prefiere que no te enfermes a tener que curarte. El ideal no es nuevos métodos para curar la caries, por ejemplo. El ideal es nuevos métodos para que no haya caries. No para que haya que curarla, sino para que no haya. Entonces la gente vive pensando, padre, pero ¿qué hacemos con los divorciados? ¿Qué hacemos con los divorciados? Y los divorciados, ¿qué hacemos, padre? ¿Qué hacemos con los divorciados? Respuesta. Lo primero que hay que hacer con los divorciados es que no haya más divorcios. Lo que queremos es familias estables, felices, de sólidos cimientos. Gente que se pueda mirar con amor a los ojos y decir, mi compromiso contigo hoy es más profundo, es más convencido que el día que nos casamos. Esta es una buena noticia. Ver que pasan los años y que las parejas se pueden mirar a los ojos y decir, mi compromiso hoy contigo es más profundo. Hoy estoy más convencido que nunca. Eso es felicidad. Eso es lo que es bonito. Pero eso hay que trabajarlo. Hay que poner buen cimiento para que eso pueda suceder. Vamos a empezar, hermanos, comentando de dónde vienen las dificultades en la construcción de hogares felices. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con los materiales, hermanos. Los materiales. ¿Qué es lo primero que se vigila en una construcción? Por eso en las construcciones siempre hay un departamento que se llama de interventoría. El papel del interventor es estar vigilando, estar viendo que las especificaciones técnicas de los materiales y de los procedimientos se estén cumpliendo. No es lo mismo hacer un edificio de cuatro pisos que hacer un edificio de cuarenta pisos o que hacer un edificio de ciento cuarenta pisos. Imagínate la calidad de concreto que se necesita para hacer un edificio de cuarenta pisos. Eso tiene especificaciones muy, muy técnicas. Cuál es la granularidad, cuál es la composición, qué tipo de arena, qué tipo de cemento, cuál es la proporción de agua. Y en eso tienen que estar los jefes de obra muy atentos, pero también los interventores tienen que estar muy atentos. Porque si los materiales que se meten en la construcción no son de la calidad requerida, ahí está una tragedia segura. Entonces, en los últimos años se nos han metido una cantidad de trampas. Ha habido un contrabando. Que Dios libre a nuestra querida Bolivia. Pero imagínate que un día pasara eso. Las grandes empresas de cemento, imagínate, por supuesto, estoy diciendo algo que no quiero que suceda, están vendiendo un cemento de pésima calidad porque hay un contrabando. Metieron un cemento, un cemento tramposo, un cemento deficiente. Y eso lo están vendiendo. Eso sería una alarma muy grande. Pues en nuestra sociedad se han entrado materiales de mala calidad porque se han metido unas cuantas mentiras. Y esas mentiras hay que denunciarlas. Y esas mentiras es necesario superarlas. Porque si no le ponemos material de buena calidad a la construcción, tragedia segura. La primera mentira, vamos a mencionar mentiras que se nos han metido en nuestro tiempo. La primera mentira yo la llamo hogares en piloto automático. Es decir, como que las cosas se van a dar por sí mismas. Como que basta simplemente juntar tus maletas y tu ropa, mis maletas y mi ropa, irnos a vivir a un piso, departamento, casa, como se llame, y ahí poco a poco vamos organizando la vida. Eso se llama piloto automático. Piloto automático se llama también esa perniciosa visión que hace que vayamos con una especie de inercia, con una especie de rutina. Bien dicen los psicólogos que tratan de estos temas, que la rutina asfixia, mata el amor. La responsabilidad, óyeme esta frase. La responsabilidad primera de que esa mujer que es tu esposa, se sienta y se sepa amada, pesa sobre ti querido esposo. Tienes una responsabilidad de que ella se sienta amada. Por supuesto, esto es recíproco. La primera responsabilidad de que ese hombre se sienta feliz de estar casado y se sienta amado, pesa sobre ella. Entonces, esposos que sean conscientes de su responsabilidad. Yo tengo responsabilidad de llevarle felicidad a esta mujer. Y ella a su vez ha adquirido una responsabilidad en la otra dirección. Entonces, cuando tenemos conciencia de nuestras responsabilidades, alimentamos el amor. El esposo que tiene conciencia, oye, yo tengo una responsabilidad de cuidar este amor. Entonces, tiene detalles, tiene palabras, aporta, suma, porque tiene una responsabilidad. Lo que estoy diciendo no es original, lo ha dicho mucha gente. El amor hay que alimentarlo. Es una planta que hay que regar. Lo mismo con los hijos. Esto no es solo para la pareja, lo mismo con los hijos. Dios, díganles a sus hijos, díganles que los quieren, manifiesten su cariño, felicítenlos, cultiven en ellos un alto sentido del valor que tienen, de la alegría que tienen, de la alegría que traen a sus vidas. Pequeña anécdota de mi propia familia. Mi hermano mayor, fuimos cuatro en casa. El mayor nació en 1961. El segundo, 1963. El tercero, que es este servidor, 1965. Por eso comento que ya llevo más de 50 años de vida extrauterina. El cuarto hijo, nació en 1970. 61, 63, 65. Y ya viene un salto hasta 70. Bueno, una frase que le oí decir a mi papá muchas veces. Frase que le decía con cariño a mi hermano menor. Se llama Saulo, mi hermano menor. Yo le oí varias veces a mi papá decirle a Saulo esta frase. Con ocasión de una comida familiar, con ocasión de un cumpleaños, con ocasión de lo que fuera. Era una frase que le salía espontáneamente a mi papá. Le decía a Saulo que nació un poco desprendido del lote. Le decía, sin ti la familia hubiera estado incompleta. Es una frase amorosa. Es una frase que abraza. Es una frase que incluye. Es una frase que levanta. Yo le oí muchas veces a mi papá decir esa frase. Porque claro, el hermano menor, como ya tenía tanta diferencia, una diferencia de nueve años con el mayor, pues más o menos una diferencia. A veces, en su propio desarrollo, pues él se sentía rodeado de un mundo de gente grande. Una manera que utilizó mi papá de cultivar la autoestima de una manera recta y bella en mi hermano menor, fue decirle esa frase. Sin ti la familia estaría incompleta. Yo me atrevo a decirles que esa frase la tiene que oír todo ser humano. Porque no hay nada más bello que le hagan sentir a uno que estábamos esperando. Qué bueno que estés con nosotros. Qué bueno que hayas llegado. Si hay una frase destructiva en esta tierra, si hay una frase nefanda, y yo diría tenebrosa, satánica, es, yo no sé por qué lo tuve a usted, hijo. Esa es una frase brutal, destructora, cruel. Pero por reflejo, la frase contraria es la frase que tantas veces utilizó mi papá. Sin ti la familia estaría incompleta. Y esa frase ha marcado profundamente la psicología de mi querido hermano. Que de hecho, entre nosotros, es un manantial de amor de familia. Muchas veces es él, el que nos comunica. Es como un maravilloso nodo de unión entre nosotros. Tanto más necesario. Después de que mi madre murió hace cosas de unos cinco años. En muchos hogares la muerte de la madre ya supone una especie de dispersión en la familia. Eso no ha pasado en mi hogar. No ha pasado porque tenemos un tesoro de hermano que se ha sentido amado, aceptado y acogido desde chico. Y que hoy es un lazo impresionante de unión. Tantas veces estoy viajando yo en las misiones que el Señor me encomienda. Tenemos otro hermano que vive en Estados Unidos. Aunque estemos lejos, aunque estemos dispersos. Saulo es un precioso nexo de unión. Pero es que él recibió eso desde pequeño. Así que la frase más importante, por favor, escriba esa frase. Veo muy poca gente escribiendo hoy. Eso me da pesar. Puede causarme incluso un amago de depresión. Poner cuidado si ponen cuidado. Veo a muchos con cara de búho. Ponen una atención impresionante. Está bien. Pero no se les olvide que es todavía mejor tomar apuntes en estas charlas. Entonces la frase clave es, sin ti la familia estaría incompleta. Ponga eso entre comillas. Sin ti la familia estaría incompleta. Y es que en el fondo que es amar a una persona. Es hacerle sentir. Tú eres una gran bendición en mi vida. Mira, el día que ustedes, queridos muchachos, cortejos, porque todo toca enseñarle a esta vida. Uno es sacerdote, le toca enseñar de todo. Tiene uno que enseñarles hasta ser novios y toda esa cosa. Queridos cortejos, cuando ustedes quieran decirle algo precioso a esa peladinga. Ya sabe lo que le puede decir. Sin ti, mi vida estaría incompleta. ¡Wow! Ya ahí ganó puntos. Ganó puntos. Ganó puntos el hombre. Pero recuerden que la frase hay que ponerle un tono de voz. Usted no puede decir, sin ti mi vida estaría incompleta. No. Usted tiene que bajar el tono. Sin ti, mi vida estaría incompleta. Eso es hacerle sentir a la otra persona que ha traído a nuestra vida bendición. Entonces, por favor, no más familias en piloto automático. Eso de que simplemente convivimos y comemos y trabajamos y gastamos la plata y salimos de vacaciones. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesita sentirse amado. Y por eso esa frase es importante. Sin ti, la familia estaría incompleta. Háganle sentir eso a cada hijo, a cada hija, otra recomendación importante para salir del piloto automático, especialmente para los papás. No se les olvide el abrazo, no se les olvide el besito en la frente, el besito en la mejilla, no se les olvide el contacto físico. No se les olvide que el ser humano, la piel del ser humano también tiene hambre. No se les olvide abrazar. Una de las terapias más necesarias es esa, la terapia del abrazo, del cariño. Luego vamos a hablar de la importancia de esas expresiones de afecto, particularmente en la relación entre el papá y la hija. Cuidado de las fórmulas más preciosas para sanar una sociedad, cuidar la relación entre padre e hija. Porque cada hija amada, por supuesto respetada, eso se cae de su peso. Cada hija que sea respetada y amada por el papá, es una hija que tiene una brújula segura para encontrar el mejor esposo. Y cada mujer que encuentra el mejor esposo, está construyendo los mejores hogares. Entonces hay que salir de la mentira, ya se acordó de la mentira. La mentira es que mi casa va en piloto automático. No, la familia no va en piloto automático. Usted tiene la responsabilidad de llevarle felicidad a sus hijos. Oiganme también los hijos, ustedes también tienen responsabilidades proporcionales a su edad para hacer felices a sus papás. Por eso los hijos, las hijas también tienen que ser expresivos. Queridos hijos, sepan y entiendan que sus papás pasan por días difíciles. Y tengan presente, amados hijos e hijas, que los sacrificios de sus papás prácticamente siempre, siempre son por ustedes. Tengan presente eso. Por consiguiente, las expresiones de gratitud. A ver, ¿qué es un muchacho en piloto automático? El muchacho en piloto automático se despierta por la mañana con hambre. Muchacho que se respete vive con hambre porque están creciendo, por todo eso tiene hambre. Su saludo a la mamá es, mamá, ¿qué hay de desayuno? No le dijiste ni buenos días. No le preguntaste cómo durmió. No le preguntaste cómo está. Tu mamá es un ser humano. Tu mamá también a veces pasa mal las noches. Lo mismo que te puede pasar a ti. Cuando tú le das como saludo a tu mamá. Oye mamá, ¿qué hay de desayuno? Estás convirtiendo a tu mamá en una fábrica, en una máquina de desayunos. Tu mamá es una persona. Entonces, la mamá dice, por ahí quedó un poco de sonso de anoche. O sea, lo que ella no se comió. Entonces, responde el hijo. Ah, no, yo no quiero eso. Entonces, mejor no como nada. O sea, groseros, desagradecidos. O comen a toda prisa y se les olvida la palabra maravillosa que lubrica y protege las relaciones humanas. Gracias. Gracias, mamá. Y si te pareció rico, hay que decir, estaba rico, mamá. Gracias. Eso hay que decirlo. No te quedes en piloto automático. Simplemente yo desayuno, yo trabajo. Porque el piloto automático en el fondo es un yo repetido. Yo como yo estudio. Yo cultivo mi vida. Todos en familia. Tenemos que cuidarnos. Y tenemos la responsabilidad de construir felicidad en el otro. Esto es verdad desde el punto de vista antropológico y psicológico. Pero para nosotros, los cristianos, tiene todavía otra connotación. Si uno es cristiano, uno sabe que todo, todo viene de Dios. Tener ese papá, tener esa mamá, tener ese desayuno, despertarse en buena salud es un regalo. Por eso, estas enseñanzas, aunque creo que le puedan servir a muchas personas, independientemente de su credo, son especialmente para los que conocemos el amor de Dios. Porque cuando uno conoce el amor de Dios, uno vive en la gratitud y en la gratuidad. Y uno se acostumbra a agradecer y a bendecir. Segunda mentira, una mentira muy peligrosa, especialmente esto va para los jóvenes. Cuando a una persona le preguntan, ¿Usted por qué se quiere casar? Para ser feliz. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona está pensando, yo me caso para que me hagan feliz. Muy peligroso ese modo de pensar. Yo me caso para que me hagan feliz. Esto es especialmente grave. Cuando nos hemos acostumbrado durante años a vivir centrados únicamente en nosotros mismos. Como he dicho en otras enseñanzas, con otro lenguaje. Cuando se cansa, cuando se cansa, cuando se casa. Que luego se cansa, pero cuando se casa. El príncipe heredero que cree que se merece el mundo entero. Con la princesa bellísima que considera que se merece la galaxia. Entonces se casa el príncipe, muy preocupado de sí mismo. Su dieta, su gimnasio, su avance profesional, sus finanzas. Pero se casa con otra que también está muy preocupada con su propio gimnasio. Con su propia dieta. Con sus amistades. Cada uno está centrado en sí mismo. Eso no va a funcionar. Porque en el fondo la persona que está centrada en sí misma. Le asigna automáticamente a los demás el papel de esclavos, siervos y lacayos. Hay gente que me dice, padre, pero antes los matrimonios duraban más. Además, en parte tienen razón. Pero es que había una injusticia. Y me perdonarán, pero alguien tiene que decir estas cosas. Una gran injusticia que había antes es que el matrimonio duraba más. Porque a la mujer le tocaba aguantar lo que fuera. Eso es injusto. Eso no debe ser así. Entonces, el hombre se consideraba el centro. Una especie de ombligo peludo del universo. Por consiguiente, ¿cómo miraba a la esposa? Miraba a la esposa como un satélite que tiene que girar alrededor de mí. Usted gira alrededor de mí y yo tengo que estar contento. Y usted me tiene que hacer feliz a mí. Entonces, cuidado con mí, mi ropa, cuidado con mi comida y cuidado con mi satisfacción sexual. Tiene que funcionar en todos los frentes. La mujer se educaba, era educada para vivir en eso. Pero eso es una injusticia. Y como decíamos en alguna predicación de estos días, nada estable se construye sobre la injusticia. Frase que me gustaría que usted también tomara apunte. Nada estable se construye sobre la injusticia. Entonces, claro, había mucha injusticia sobre la mujer. Y la mujer aguantaba y aguantaba. Y el hombre era infiel, pero bueno, ese es mi esposo. Y es borracho, pero bueno, ese es mi esposo. Y es grosero, pero bueno, ese es mi esposo. Ese fue el esposo que me tocó. Ese fue el esposo que Dios me mandó. Toca aguantarse al esposo. Y el esposo, finalmente, el único desquite de la mujer era engordar y engordar al esposo. Con la secreta y malévola esperanza. Y luego hay, mira, mira, que de viuda, mira. Pero todo era parte de un plan malévolo. Entonces, nada estable se construye sobre la injusticia. No, por eso la primera charla que tuvimos en esta jornada se llamaba Distintos, pero no Distantes. Eso no es que la mujer tiene que girar en torno al hombre. Pero cuando somos egoístas pasa eso. Cuando el egoísmo se ha apoderado de nosotros, cada uno se casa para ver que el otro, como me va a hacer feliz. Entonces, cuando se casa el príncipe heredero con la princesa bellísima, el príncipe está esperando que la princesa se convierta en su sierva incondicional. La calla humilde que cumple todos sus deseos y que únicamente tiene que hacer pequeñas venias y decirle, está bien servida su excelencia. Pero resulta que como ella es princesa, princesa bellísima, y como hoy las mujeres se preparan mucho y tiene su posgrado y habla tres idiomas y fue gerente de una empresa, también ella, cuando llega al matrimonio ella no está para eso. De hecho, es una mujer tan egoísta, tan pagada de sí misma, que lo que está esperando es algo parecido a un guardaespaldas, guión chofer, guión proveedor económico. Y está esperando que el hombre simplemente le diga, está bien servida la señorita princesa, le parece bien así, quiere que le pase su crema para las arrugas. Entonces, ella esperando que él le pase la crema para las arrugas, la crema para no arrugarse, ¿se entiende? Porque la crema para las arrugas es una crema para no arrugarse. Ella esperando a que él le pase la crema para las arrugas, y él esperando que ella simplemente esté al servicio de él, eso no va a funcionar. Al poco tiempo se les acaba la paciencia, y entonces dicen, esto no funciona, nos vamos a separar, la iglesia no nos deja divorciar, la iglesia es una porquería, mejor me voy para otra religión donde sean más humanos. La solución es la solución, prepara bien tu matrimonio y tienes que salir del engaño de que te casas para ser feliz únicamente tú, tercero. El tercer problema yo lo llamo el problema del PPP, el PPP se llama pantallas, pastillas, pasividad, PPP. Vivimos en una cultura que todo lo quiere arreglar con pastillas, estoy deprimido, me tomo una pastilla, me llega la cuenta de las pastillas, me preocupo, me tomo otra pastilla. Vivimos en la cultura de las pastillas, me aterró una encuesta, una estadística, perdón, de los Estados Unidos de América, eso todavía no sucede en Latinoamérica, pero para allá vamos. ¿Qué? El 11% de los niños en edad escolar están tomando medicamentos permanentemente. Este es un negocio bárbaro que tienen las farmacéuticas, un negocio. Entonces todos los niños tienen que tomar, el uno tiene que tomar un ansiolítico, el otro tiene que tomar antidepresivo, el otro para el desorden de la atención, el otro para, porque es como bipolar, el otro es inestable, el otro está descompensado, el otro está demasiado compensado, el otro. Y nos tienen en ese régimen de pastillas y pastillas. ¿Y cuál es la P de pantallas? La P de pantallas es que desde pequeños se acostumbran a tranquilizar a los niños con pantallas, típicamente las pantallas de los celulares, las pantallas de las tabletas. Esta tarde estaba haciendo oración con una familia, que ni sé si vino, pero si vino no levanten la mano porque voy a decir una cosa fea. Estaba con una familia. Entonces les dije en un momento dado, estábamos haciendo oración, oración de sanación, verdad una familia muy linda. Despertaron en mí mucho amor, pero noté este detalle que lo digo aquí en público, no por avergonzar a nadie. Así que no se preocupen, por favor, los de la familia Pérez Quiroz, no se preocupen. Claro que esos apellidos son inventados, ahora no empiecen a buscar ustedes ahí. Oiga, digo yo, vamos a hacer una oración. Pero uno de los niños pequeños, los niños son inquietos, entonces se movía, se removía de una manera instintiva, no sé si fue la mamá o la abuelita, alguien que estaba y le pasó el celular con un juego. Nos estamos acostumbrando a que todo lo solucionamos con pantallas. Entonces, precisamente el día de hoy, yo trato de mantenerme al día en noticias, en muchas cosas, para dar información que sea fresca. Para que ustedes se den cuenta que yo no estoy hablando simplemente cosas que se me ocurren, sino que esto viene certificado por noticias específicas. El día de hoy, un periódico francés que suelo consultar con frecuencia, no me lo tomen como pedantería, sino que de verdad yo trato de investigar estos temas. Le Figueroa decía que el niño francés típico pasa más de tres horas al día mirando pantallas. Ese es más tiempo del que pasa con la mamá, más tiempo del que pasa con el papá. La mayor parte de los niños franceses, estamos hablando de niños pequeños, cuatro años, cinco años. Un niño de cuatro años en Francia pasa más tiempo viendo pantallas de juguetes, de esto de juegos o cosas parecidas. Pasa más tiempo con ellos, con las pantallas, que con sus papás. Eso es dramático, eso es dramático. Yo he tenido siempre la inquietud de decir las redes sociales, qué tan buenas son, qué tan peligrosas son, en qué ayudan, en qué no ayudan. Hace poco leí un artículo de una psicóloga, hace poco fue esta semana. Les estoy trayendo noticias frescas. Una psicóloga que ha estudiado el tema de las redes sociales, sacaba dos conclusiones. El uso moderado de las redes sociales no hace daño en general. El uso moderado. Pero el uso, así sea moderado, de las redes sociales, siempre tiene un impacto de disminución de la empatía. La capacidad de leer y reconocer el mundo emocional de mi interlocutor. ¿Por qué? Porque en el chat la razón es muy sencilla. En el chat yo no estoy viendo a la persona. Entonces se hacía un estudio en las chicas, en las niñas, un estudio muy interesante. Decíamos en una de estas charlas que por naturaleza la mujer es hiperconectada y por naturaleza la mujer tiene una mayor capacidad de leer el lenguaje corporal, facial. Y por lo tanto la mujer es mucho más empática. Y a veces son simpáticas también. La mujer es empática. Pero resulta que las chicas, las adolescentes que se la pasan chateando, disminuyen su capacidad empática. Pierden las habilidades necesarias para la lectura de rostros y del lenguaje corporal. Es un empobrecimiento de la humanidad. Hay que tener cuidado con eso. Entonces el exceso de pantallas, dicho en un lenguaje así muy sencillo, el exceso de pantallas nos vuelve egoístas, nos vuelve indiferentes y nos vuelve inexpresivos. Si ustedes tienen hijos adolescentes y reconocen estos síntomas, por favor tomen esto como una alerta roja. Se lo repito, el exceso de pantallas produce egoísmo, indiferencia, produce insensibilidad, incapacidad de empatía. ¿Por qué? Porque el chat crea la idea de que me estoy comunicando. Pero es un sucedáneo de la comunicación. Por eso incluso la gente intenta poner caritas, los famosos emoticones. Entonces la gente pone caritas, carita que sonríe, carita que se preocupa, carita que le salen rayitos, caritas. Ninguna carita de esas reemplaza tu carita. Nada reemplaza la comunicación real con seres humanos reales, porque solamente en la comunicación real desarrollas toda tu capacidad de leer al ser humano. La persona con la que yo estoy chateando puede gemir. Resulta que entre los sonidos que tienen mayor impacto emocional en la raza humana es el gemido, el gemido de dolor. Por más que te pongan emoticones, lágrima, 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 triste, triste, triste. Por más que te pongan dibujitos, eso no reemplaza lo que es escuchar a una persona que gime. Yo no sé si tú has estado hace poco en un funeral, lo que es oír a una persona que llora, pero desde las entrañas. Eso hay que oírlo. El abrazo hay que darlo. Entonces tenemos un exceso de estas tres cosas, las tres P. El problema PPP es el problema de demasiadas pastillas. Creer que todo lo arreglamos con un medicamento. Tengo mala relación con mi hijo, vamos al doctor. Y si el doctor no me da una receta de pastillas que tiene que tomar el hijo, no salgo contento, no salgo contenta. Mal hecho. Porque está tan arraigado cada vez más esto en nuestra cultura, que casi siempre lo que esperamos del doctor es una receta. Y casi siempre lo que esperamos de la receta es un tratamiento que debe solucionar el problema. Los problemas de identidad, de construcción de la identidad personal, en la gente que lleva años tomando pastillas, son un capítulo muy dramático y muy triste de los estudios actuales de psicología evolutiva. Un muchacho que está tomando pastillas desde los 10 hasta los 20 años, tiene unos problemas de identidad psicológica brutales, porque realmente no sabe cómo es él. Es como la persona que estuviera siempre caminando encima de unos cojines espesos y realmente no sabe cómo es el piso, no sabe cuál es su verdad, no sabe quién es. Esto es muy peligroso. Entonces, esta mentira se nos ha metido en la vida familiar. Ese pretender arreglar todo con pantallas. Por favor, ayúdense en su familia, ayúdense, corríjanse. No acostumbren a sus niños que la manera de callar al niño, la manera de que el niño no llore, la manera de que el niño no se preocupe, dale, dale, dale ahí. El juguete, el juego. Yo todavía repito juguete porque soy del siglo XX, pero es que ya no tienen juguetes, tienen juegos. Que es distinto. Entonces, hermanos, cuidado con el PPP, eso es una mentira que se nos ha metido. Bueno, siguiente punto, otro daño grave. Y en este sentido yo quiero felicitar a la renovación carismática católica en Santa Cruz. Quiero felicitar a Comunidad Betania y quiero felicitar a todos los que trabajan en la evangelización por el tema que voy a referirme ahorita. Hay un problema muy grave que es lo que yo llamo la nueva normalidad. ¿Qué queremos decir con la nueva normalidad? Que nos vamos acostumbrando a que ahora es así. Es que ahora los matrimonios no duran. Este día es un día triste, desgraciado y oscuro para mi país Colombia. Pasando por encima de los procesos que deberían ser de ley, la Corte Constitucional de mi país ha cedido a las presiones del lobby LGBT y ha aprobado el día de hoy adopción sin restricciones para las parejas homosexuales en Colombia. Así se está pudriendo poco a poco mi país. Colombia tiene la vergüenza de ser de los peores países, con absoluta certeza es el peor país en Latinoamérica en lo que tiene que ver con eutanasia. La legislación de eutanasia en Colombia está peor que en Francia, peor que en Inglaterra. Lamento por mi país, me duele, me duele mi país. Pero eso no me quita amor a la iglesia y no me quita el amor de decirles a ustedes, ustedes pueden dar la pelea en muchas cosas. No se acostumbren, pueblo de Bolivia, querida gente cruceña, no se acostumbren, no se resignen. Decíamos el día de ayer que una de las cualidades de la juventud es que el joven suele ser escéptico, suele ser resistente. Queridos jóvenes, oiganme de por Dios, queridos jóvenes, necesitamos de su rebeldía. Ponga ahí eso que se vea grandote. Jóvenes, dos puntos, necesitamos de su rebeldía. Necesitamos que ustedes no se acostumbren a lo que se volvió normal. Ahora es que es normal así. Ustedes tienen un vecino que en términos morales es muy mal ejemplo y que se llama Brasil. Brasil es muy buen ejemplo en algunas cosas, pero Brasil es pésimo ejemplo en una cantidad de cosas, sobre todo las que tienen que ver con moral familiar. De los países promiscuos, Brasil. De los países donde se exalza, se ensalza el intercambio de parejas, Brasil. No tengo nada contra Brasil, yo lo amo, pero si no hablo, si no predico, ¿para qué estoy aquí? De los países promiscuos, Brasil. De los países que empujan el tema de la transexualidad hasta límites aberrantes, Brasil. Ustedes tienen un vecino muy poderoso, que es muy bueno en muchas cosas. Yo no quito nada de calidades académicas, tecnológicas, industria, estudios, todo lo que tú quieras. Pero por favor, disiernan, disiernan de por Dios. La última barbaridad de Brasil fue hace dos semanas. Aprobaron el matrimonio de tres mujeres lesbianas. Ya no les bastaron dos. Tres lesbianas se casan con el propósito de que una de ellas se va a hacer inseminar para que las tres sean mamás del mismo hijo. Eso es Brasil. Y la gente que va diciendo, ay sí, es que ahora es así, padre, es que ahora es así. Ahora los matrimonios no duran, ahora se casan. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, eso se volvió normal. Yo cuento con la rebeldía de los jóvenes, de ustedes muchachos. Por eso, cuando ayer invitábamos a los jóvenes aquí a que pasaran, no sé si ustedes se dieron cuenta, la única frase que les dije a los jóvenes fue, que no cedan en su búsqueda de la verdad, no cedan. Y es muy importante que los que tienen niños pequeños, los eduquen en la rebeldía. No tengan miedo de educar a sus hijos en que sean rebeldes y en que miren con indignación y descontento tantas cosas que pasan en el mundo. No eduquen a sus hijos para el conformismo de por Dios. Porque el conformismo es eso, no es que ahora es así. Es que ahora como todo el mundo aborta, ay, las estadísticas de Estados Unidos son una vergüenza de ese país que entre otras cosas, moralmente hablando, va en una espiral espantosa. Espantosa. Una tercera parte de las niñas que llegan vírgenes a la etapa de college, terminan su college, estamos hablando de dos años, dos años y medio, con un aborto a cuestas. En dos años se pasa de ser una muchacha virgen a ser una muchacha que ya ha tenido tantas relaciones y que ha tenido ya un aborto. Una tercera parte de las norteamericanas que llegan vírgenes al college, ya han tenido un aborto dos años después. Es una máquina de regeneración. Ahí es donde necesitamos mujeres rebeldes. Que sepan que yo no tengo que repetir la vida de nadie. Que no tengo que repetir la moda. Ahí es donde nos sirve la fuerza de la palabra de Dios a los que somos creyentes. Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 12? Transformaos por la renovación de vuestra mente. No os acomodéis al mundo presente. Yo espero que estos jóvenes, esos jóvenes que ustedes ven que cantan aquí, claro que no todos los que cantan son jóvenes. No vayan ustedes a pensar, ahí también se cuela uno que otro viejito. Pero bueno. Esos que cantan, estos jóvenes, que algunos llaman con cariño a los betáneos. Jóvenes betáneos sean rebeldes. Y enseñen a sus hijos a ser rebeldes. Yo creo que podemos aprender una lección de lo que hacen muchas veces los judíos. Especialmente los judíos llamados ultraortodoxos. Ustedes saben que una de las sociedades más liberales en el mundo es la sociedad inglesa. Y yo leí una entrevista que le hacían a una mamá judía convencida de religión. Convencida. Como es judía convencida, tiene bastantes hijos. Porque ella sabe que la guerra en el mundo también se gana teniendo hijos. Porque los países serán de los que tengan hijos. Y Europa por eso está siendo invadida de musulmanes. Porque no tienen hijos. Bueno. Esta judía, qué manera tan inteligente y tan coherente de expresarse. Una mujer que yo creo que estará sobre los 40 años de edad con su buen número de hijos, la entrevistaba una periodista del canal de allá, la BBC, la entrevistaba a esta mujer judía que está formando a sus hijos en el judaísmo. Pero piense usted una cosa. Que los judíos utilizan un pequeño sombrerito. Los hombres utilizan una especie de sombrerito que no se llama sombrerito, sino se llama kippah. Y esa kippah que utilizan los judíos, ¿saben qué significa? Significa por encima de mí está la palabra de Dios. Estoy sometido a la Torah. Eso es lo que significa la kippah. Y los hombres cargan su sombrerito. Decimos nosotros irrespetuosamente, no lo vuelvo a decir, ya sabemos cómo se llama kippah. Y entonces los niños de la edad de ese jovencito que está ahí, que me imagino que es tu hijo, los niños ya a esa edad, ya tienen su kippah. Que por supuesto hay que agarrársela como con unos imperdibles, con unos ganchitos, pero el niño tiene su kippah. Está jugando con los carritos, está jugando en la calle y tiene su kippah. Porque el niño tiene que acostumbrarse a que está bajo la palabra de Dios. Y va al colegio y va con su kippah. Y claro, eso le llamaba la atención a la periodista esta. Y la periodista le decía, y no es difícil para usted enseñarle al hijo unas costumbres que son tan distintas de las que tienen los demás niños. Y decía esta mamá, que me parece que nos da ejemplo en eso. Yo no les estoy invitando a que se vuelvan judíos, ¿no? Pero decía esta mamá, y lo que me gusta es la convicción de ella, decía, es que mi esposo y yo, lo primero que enseñamos a nuestros hijos es, ustedes son elegidos de Dios y ustedes no tienen que parecerse a nadie. Desde que el niño está aprendiendo a hablar en lengua hebrea, además, le dicen esa frase, Dios te ha elegido, tú eres del pueblo elegido, Dios te ha amado, tú no tienes que parecerte a nadie. Quienes tienen estudios de Antiguo Testamento identificarán algunos versículos del Deuteronomio donde, por ejemplo, se dice, porque Dios te ha elegido, tú serás cabeza y no colar. Que otros te imiten a ti, tú no tienes que imitar a nadie. Acuérdate de Jeremías, capítulo primero, lo que le dice Dios al profeta, qué belleza, ¿qué le dice? Le dice que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Eso hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mamá educa a sus hijos desde que están a esas edades, está educando al hijo, tú estás bajo la palabra de Dios, pero viene esta segunda parte y no estás debajo de nadie más. Esa es la mamá educando al hijo. Tú estás bajo la Torah. Ellos llaman Torah la ley de Moisés, ¿no? Mamá, ¿y qué significa esto? ¿Y por qué me pones esto? A mí me da calor esta quipa. ¿Por qué me la pones? Hijo, porque todas las horas del día y todas las horas de la noche, tú estás bajo la Torah. Pero escúchame, hijo, escúchame, tú no estás debajo de nadie más. Al mismo tiempo le está inculcando la religión y el liderazgo. La mamá está convirtiendo a ese niño que es de la edad de ese jovencito que está ahí, de la edad tuya. Ya lo está convirtiendo en un líder. El único que puede estar arriba de ti es Dios. Ahora repite conmigo, hijo. Shema Israel. Escucha Israel. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. La mamá es la primera catequista. ¿Qué le sucede a la típica mamá católica? La típica mamá católica mira y vuelve a mirar y vuelve a enmarcar las fotos de la boda. El paseo de la luna de miel. ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero por encima del romanticismo o la belleza de la boda o de la luna de miel lo que te hace una mamá una verdadera mamá es tu capacidad de criar hijos que sepan someterse a Dios y solo a Dios. Y eso lo logran las mamás judías. La Torah está por encima de ti pero óyeme, óyeme hijo nadie más. Entonces esos niños desde que tienen 6, 7 años tienen la idea de que yo vivo en Inglaterra pero yo no me someto yo no estoy bajo el poder por encima del rey o de la reina ya ve Dios. Así los educan. Entonces sí se puede. ¿Qué es lo que necesitamos? Verdaderas mamás. ¿Y qué es lo que necesitamos? Verdaderos papás. Papás que asuman el liderazgo. Papás que enseñen a sus hijos a que no se resignen. No. No te quiero normal. No te quiero normal. Hijo es que tú estás para cambiar el mundo. yo les hago una pregunta a los que son papás a los que van a ser papás a los que quisieran ser papás o mamás ustedes que están educando a sus hijos para que cambien el mundo o para que se resignen ante el mundo porque la gran mayoría de los papás católicos que yo conozco son cómplices inútiles o si te cambio la expresión y será la única grosería que diga hoy idiotas útiles del sistema actual que corrompe la juventud. Idiotas útiles. educa a tus hijos para la rebeldía enséñales que ser distintos y que tener las convicciones que tienen no es ningún error no es ningún pecado enséñales eso eso es darles libertad. Por consiguiente pasamos al siguiente punto hay una mala comprensión de lo que significa ser papá o mamá cuando se define únicamente como ser amigo o amiga. Este es un término que es muy importante y quisiera hacer algunas aclaraciones aquí porque ya hemos hablado un poco de este tema. Voy a formularlo con una pregunta ¿los papás deben ser amigos de los hijos? Respuesta sí en cierto sentido hay que ponerle un distingo ahí las mamás deben ser amigas de los hijos sí en cierto sentido hay aspectos de la amistad que son muy deseables en la relación entre padres e hijos ¿qué aspectos de la amistad? Por ejemplo la confianza la alegría el apoyo mutuo el interés por la felicidad del otro estos son elementos típicos de la amistad y son elementos que son muy propios de una buena relación entre padres e hijos pero ahora óyeme hay aspectos de la amistad que no caben en la relación entre padres e hijos particularmente hay una palabra que es muy importante que se salve en la familia la verdadera autoridad allí donde hay amistad y solamente amistad pues no hay autoridad lo típico en las relaciones de amistad se llama consenso se llama acuerdo en una relación típica de amistad no se supone que nadie tenga la última palabra por lo menos de manera usual si estamos en un grupo de amigos y siempre hay uno que es el que determina que vamos a hacer este fin de semana a que hora llegamos a que hora nos vamos hombre ese sería como un tirano eso no es la amistad la amistad se fundamenta entre otras cosas en una lógica horizontal de consenso la familia óyeme lo que esta es la frase tal vez más explosiva de la noche la familia no es un lugar de consenso porque que tal que tuvieran que resolverse las cosas por consenso bueno ustedes que quieren comer a esta hora la mamá vota el papá en ese momento está trabajando la mamá presenta su voto yo voto porque almorcemos verduras y jugo de fresa sin azúcar siguiente voto para el hijo mayor yo voto por chocolates de los que compramos anoche segundo hijo me uno a la moción chocolates de los de anoche hija menor cual es tu voto hijita chocolates de los de anoche las cosas en la familia no se pueden resolver por votación las cosas en la familia no se resuelven por consenso entonces es buena la idea de que algunos aspectos de la amistad evidentemente está bien que sean parte de la relación entre padres e hijos ayer por ejemplo dábamos el caso del papá que le cuenta a sus hijos sus historias le cuenta al hijo sus preguntas le participa al hijo de sus sueños eso está bien en ese sentido digamos que cabe algo la palabra amistad pero hay que tener cuidado porque la palabra amistad también indica que todas las decisiones son por consenso y por acuerdo y en una familia las decisiones no deben ser así porque resulta que en una familia estamos hablando de personas que se están formando están en proceso de formación de maduración y crecimiento eso es lo propio eso es lo propio de la familia procesos de maduración y crecimiento y por consiguiente las decisiones no pueden ser consensuadas las decisiones no pueden ser de consenso ¿por qué? porque resulta que el niño no está formado significa que no tiene el criterio significa que depende del criterio de otro la escogencia de colegio por ejemplo la escogencia de amistades es muy importante que los papás entiendan que tienen una responsabilidad en la escogencia de las amistades de sus hijos y es muy importante que los hijos por lo menos hasta su mayoría de edad comprendan que necesitan en el papá no simplemente un amigo sino una persona que es guía certera en esa clase de temas yo recuerdo mi mamá Dios la tenga en su gloria mi mamá opinaba sobre los amigos ella no me pedía permiso no me gusta este amigo que tienes no me gusta y yo como buen adolescente rebelde protestaba pero ¿por qué mamá tú eres complicada? tú a ti no te gusta nada de mis amigos yo protestaba fue la época en que yo fui protestante pero ya después me volví católico entonces ya después empecé a darme cuenta que oiga todo lo que decía mi mamá tenía razón tenía razón ese amigo no me gusta yo veo la conversación que tiene contigo no me gusta lo noto muy fanfarrón dice muchas mentiras no mira a los ojos esas cosas en las que se fijan las mamás y yo protestaba y yo renegaba pero mi mamá tenía razón si mi mamá en ese momento hubiera querido ser simplemente mi amigaza mi amiga no hubiera asumido el papel de crítica y de autoridad que era necesario entonces que bueno que los papás tengan relaciones de cariño de confianza de apoyo de alegría con sus hijos pero papás ustedes no pueden reducir les repito papás ustedes no pueden reducir su labor su vocación su tarea de papás no la pueden reducir al hecho de ser amigos hoy hay mucha confusión en la educación este es otro punto que tengo que mencionar el estribillo que se repite mucho en mi país que Dios tenga piedad de Colombia es el libre desarrollo de la personalidad yo le pongo signos de interrogación a eso porque detrás del lema del libre desarrollo de la personalidad lo que hay es el secuestro de los hijos de ustedes lo que pretende el estado muchas veces es secuestrar sus hijos los de usted para darles la doctrina el indoctrinamiento que se quiere en términos políticos o en términos morales entonces hay un fenómeno muy complejo en el que no podemos entrar ahora porque llegó el momento de resumir hay un fenómeno muy complejo que es el fenómeno de la desautorización de los padres por parte del sistema educativo central me da la impresión de que en el actual en el actual panorama de Bolivia eso todavía no es tan fuerte pero en países como el mío es desastroso de las últimas iniciativas del alcalde socialista que teníamos que está terminando pero como el que no termina Dios mío pero ya está terminando de las últimas iniciativas o de las penúltimas iniciativas fue llevar a los colegios empezó por los colegios públicos pero quería imponerlo a todos los colegios no solo a los colegios del gobierno del estado sino a todos imponer que imagínate lo que hacían llevaban grupos de homosexuales y de transexuales para que educaran a los niños de elemental y a los adolescentes en la diversidad de género en la inclusión en la aceptación entonces cuantas cosas en la tolerancia entonces cualquier actitud que tomen los papás usted está impidiendo el libre desarrollo de la personalidad de su hijo porque usted no sabe si su hijo es homosexual entonces para que su hijo homosexual se desarrolle homosexualmente tiene que conocer hartos pero hartos homosexuales y nosotros le estamos llevando homosexuales a su hijo para que su hijo sepa que se puede sentir bien feliz de ser homosexual esas eran las ideas del alcalde que teníamos todavía le quedan unas semanas del alcalde que teníamos en Bogotá de aquí sacamos también una conclusión papás si ustedes no aprenden a unirse en asociaciones en grupos de presión si ustedes no aprenden a unirse utilizando las herramientas civiles que permite la legislación de su país si ustedes no aprenden a unirse les secuestran los hijos que quiero decir con les secuestran los hijos que el corazón el alma la moral de sus hijos no va a ser lo que usted quiere sino lo que le impongan desde allá es que Colombia tiene de ministra de educación una lesbiana entonces eso es lo que pasa eso es lo que pasa si ustedes no se unen esa es la importancia de estas reuniones que tomemos conciencia colectiva de que hay que unirse de que hay que apoyarse de que tiene que haber liderazgo porque hay que apoyar a gente como comunidad Betania yo tuve un retiro con los de Betania el fin de semana pasado y una de las cosas que le decía a esos jóvenes era no basta con que ustedes estén trabajando en la conversión personal que es necesaria y no basta con que ustedes trabajen en el mejoramiento de las familias como lo que estamos haciendo ahora hay que llegar a la fase 3 la fase 3 se llama impacto social hay que llegar al impacto social antes de que las aberraciones de Estados Unidos de México oiga la lucha de los papás pero empezaron tarde en México empezaron tarde la lucha de los papás en México para que no les homosexualicen a los hijos llegaron tarde ya las cartillas ya los métodos de presión del gobierno ya la maquinaria está lista en un país como Bolivia todavía se puede hacer mucho pero muchísimo si comunidad Betania se pone las filas bueno no solo Betania todos todos los movimientos católicos hay que trabajar estos eventos son importantísimos yo les digo una cosa el Señor es poderoso y el Señor sana y salva y los eventos y las oraciones de sanación son benditas y cada uno tiene que tener una experiencia del amor de Dios y estas reuniones de familia son necesarias pero acuérdate que hay que llegar a fase 3 la fase 3 se llama impacto social impacto social significa tener una red suficientemente potente de gente y un poder de convocatoria lo suficientemente robusto para que cuando pretendan traer aberraciones de sexo de política o de lo que sea a los hijos de ustedes haya asociaciones potentes que sean capaces de decir aquí nos plantamos de aquí no nos movemos aquí nos quedamos eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer ¿dónde están esos líderes? ¿dónde están esos líderes? ¿están aquí? probablemente los mejores líderes para defender esas causas ni ustedes ni yo los conocemos quizás alguno de estos muchachos quizás alguna de estas chicas quizás o quizás alguno de los muchachos que ya está en Betania pero si necesitamos cristianos católicos convencidos y claros que cuando empiecen a estallar estas bombas reaccionen no se queden con un cristianismo individualista que a veces nos tienta porque tenemos muy cerca a los protestantes y la mayor parte de la ideología protestante es individualista el señor me ama yo amo al señor el señor me sana yo bendigo al señor amén pero eso no basta no te quedes ahí hay que cuidar la familia por eso desde hace años comunidad Betania viene trabajando en la familia pero no te quedes ahí fase 3 hay que pensar en el impacto social hay que pensar cuáles son las asociaciones hay un gran peligro que se va infiltrando a través de asociaciones secretas permítanme que diga en voz alta algo que va a sonar muy antipático Santa Cruz de la Sierra es uno de los lugares de Bolivia donde más está creciendo la fuerza de la masonería y les digo a todos les digo a todos entren a mi página web o a cualquier otro sitio genuinamente católico mi página web se llama fraynelson.com y pongan en el buscador masonería se van a encontrar 10, 12 artículos serios sobre los peligros y las estrategias de la masonería que siempre siempre se vende con gran poder de seducción y siempre buscan los mejores profesionales siempre buscan los mejores empresarios siempre buscan los grandes líderes la masonería es hoy tan contraria como siempre lo ha sido con la iglesia católica la masonería no va a apoyar esto que queremos proponer aquí lo digo abiertamente y como se dice en mi país que me llegue el agua donde me tenga que llegar yo lo digo abiertamente porque Santa Cruz está siendo asediada por una presión de masonería yo no digo que la masonería sea el demonio pero si voy a decir algo la masonería nunca ha ayudado nada de los ideales de la iglesia católica y siempre que ha podido lea la historia le ha puesto zancadilla a las iniciativas de la iglesia y ha querido debilitar la influencia de la iglesia católica cuidado con la masonería muchachos jóvenes si a ustedes no los conquista Cristo para el liderazgo católico si Cristo no seduce sus corazones para el liderazgo católico o el capitalismo o la masonería o la politiquería o cualquier corruptela de esas se va a adueñar de ustedes cuidado 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 entonces detrás del tema del libre desarrollo de la personalidad detrás de ese tema lo que hay es muy serio secuestrar la mente y el corazón de tus hijos termino con una pregunta ¿es Cristo el Señor de tus hijos? esa es la pregunta con la que te va a saludar el Señor el día en que te llame a la eternidad cuando llegues al cielo o a las puertas del cielo la pregunta primera para un papá es ¿inculcaste en tus hijos que Jesucristo es el Señor de sus vidas? no vas a impresionar no vas a impresionar a Jesucristo con los últimos extractos de tu cuenta bancaria eso se necesita en la embajada de Estados Unidos para la visa de Estados Unidos se necesitan los extractos bancarios para la visa del cielo eso no te sirve que tú le presentes a Cristo las fotos de los últimos automóviles que tuviste la casa que acabas de comprar el edificio donde invertiste eso no impacta a Cristo la pregunta que Cristo tiene reservada para los papás y las mamás es es Cristo soy yo Jesucristo el Señor de tus hijos para eso te di hijos o para que creías que te los había dado para que creías que te había dado esos hijos para que los entregaras a quien al demonio al mundo a la carne para que crees que te di tus hijos te los di con una sola razón para que conocieran amaran y sintieran al único que les ha amado hasta el extremo ese soy yo que derramé mi sangre por ellos para eso es papá para eso se es papá así que los que están pensando en casarse no se queden simplemente mirando el cutis perfecto de su corteja que cutis perfecto que cuerpo maravilloso que sonrisa encantadora es verdad que tiene caspa pero ni caspa tiene no se queden en eso la pregunta que tienes que hacerte frente a tu corteja frente a tu novia o tu novio es esta es la persona que Dios me ha dado para que yo forme un hogar en el que se respete y se ame es un hombre esa es la única pregunta y con esa pregunta culminamos esta reflexión porque es así como se ponen verdaderos cimientos ahora pongámonos de pies vamos a orar vamos a orar que importante ante la oración que nos trae conversión gracias